Adiós amores, a decir que la luna, en el cerrado 3, que ya me he cerrado, con el de Mare Pérez ante el nuevo revés, en el que se ve en el telón En el cerrado 1400 Malentas, aquí fue ese ¡Adiós amores! Para el sube que tiene que ser una página más ¡Cuntala! ¡Adiós amores! ¡Bailando el rey, regresando! Una música para los bachos y serán Te enseño un poquito nueva, recuerdo ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez Y hoy te notas iría, yo no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Está un libro vacío y no voy a empezar Tengo un ser de policías, tengo ganas de amar Hoy me merece mi vida, una página más Hoy me merece mi vida, una página más Eso, pues vamos a dar tu ritmo Apriétalas y escúchame compadre Y si las tienes que estarán en Baragas Es la historia de siempre que el amor que se fue Y yo espero mañana, comenzar otra vez Y me doy mi temor, quiero vivir en paz Quiero encoderar mis mentes, no dejaré jamás Está un libro vacío y no voy a empezar Tengo un ser de policías, tengo ganas de amar Hoy me merece mi vida, una página más que la gente más me merece y e 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